En tus ojos verdes veo la calma del mar, mar Tus ronroneos suaves me llevan a soñar En cada salto grafito, en cada movimiento Amor a tú no eres puro sentimiento Tus maullidos en la noche son mi dulce canción En tus juegos y tus travesuras encuentro mi razón Cuando te acurrucas cerca siento paz en mi ser Amor a tú no, no hay nada que pueda vencer Amor a tú no, silencio soy profundo En tus bigotes encuentro mi refugio en este mundo Tus caricias suaves como un susurro al corazón Amor a tú no, mi fiel devoción En las tardes soleadas te veo descansar Tu tranquilidad es un arte, una forma de amar En cada pur, en cada mirada fugaz Amor a tú no, contigo encuentro paz Tus ojos en la penumbra brillan con misterio Eres mi compañero, eres mi compañero En cada rincón de la casa Dejas tu esencia, amor a tú no, no hay nada que pueda Dejas tu esencia, amor a tú no, eres mi presencia Amor a tú no, silencio soy profundo En tus bigotes encuentro mi refugio en este mundo Tus caricias suaves como un susurro al corazón Amor a tú no, mi fiel devoción En las noches estrelladas te siento junto a mí Tus ronroneos son un bálsamo, mi alivio, mi sí En tus ojos veo un mundo lleno de ternura Amor a tú no, mi dulce aventura Tus travesuras diarias son mi alegría Tu presencia constante, te encuentro armonía Cada gesto tuyo es un poema sin palabras Amor a tú no, en mi corazón te labras Amor a tú no, silencio soy profundo En tus bigotes encuentro mi refugio en este mundo Tus caricias suaves como un susurro al corazón Amor a tú no, mi fiel devoción En la eternidad de tus pasos mi amor seguirá Amor a tú no, siempre me acompañarás Contigo hasta el final, en cada rincón Amor a tú no, eres mi canción Amor a tú no, eres mi canción Amor a tú no, eres mi canción Amor a tú no, eres mi canción